Amigos, vamos a continuar en Convocada Mañana y llega el momento de platicar con Jonathan Hayashi. Él nos viene a hacer la referencia de un libro muy interesante que, pues, yo creo que tiene que ver con lo poquito que he sabido de este libro, de la sinopsis, es que, bueno, todos quisiéramos tener una pareja perfecta. La verdad es que todos quisiéramos. Hombres quisieran tener una esposa perfecta y con toda seguridad las esposas quisieran tener un esposo perfecto. ¿Cuál es el secreto? ¿Habrá, existirá esta supuesta perfección o es una búsqueda a la cual nunca vamos a encontrar? Nunca hay destino para ella. Jonathan, platícanos de esta novela que se llama El Proyecto Esposa. El Proyecto Esposa, muy bien, buenos días, muchas gracias. El Proyecto Esposa de Graham Simpson o en inglés The Rossi Project, que es muy conocido a nivel internacional bajo ese nombre, pero bueno, en Latinoamérica el Proyecto Esposa. Para empezar, bien rápido, el autor de Nueva Zelanda estudia informática y decide dejar en el 99 su carrera para dedicarse a escribir novelas. Este autor ha ganado, por ejemplo, premios a escritos narrativos antes de publicarse el libro. Entonces, es como que ha ganado premios a los mejores manuscritos no publicados y donde lleva este proyecto que se llama El Proyecto Esposa. ¿De qué trata? Trata sobre la historia de Donald Tillman. Donald Tillman es un hombre de 39 años que es genetista. Él en su recorrido narrativo estudia informática y después se hace genetista. Y él dice, yo no puedo, en mi vida he tenido dos citas seguidas con la misma mujer. Porque es tanta la falta de congruencia, tanta la falta de similitud entre nosotros dos, que termino desechando la idea y aunque yo quisiera estar con esa persona físicamente, esa persona se da cuenta que no quiere estar conmigo, ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni físicamente, no logro tener dos citas con la misma mujer. Entonces, él decide hacer el Proyecto Esposa. El Proyecto Esposa consta de un manuscrito de 16 páginas donde incluye un cuestionario desde fumas, bebes, hasta cosas más amplias y detalladas. Si él ve que una mujer fuma, se enoja y le da coraje porque dice, se está matando poco a poco. Yo no quisiera en mi vida una persona que no se quiere, ¿no? Yo no quiero conmigo a una mujer que no respeta su salud. Entonces, él es muy perfeccionista, él es muy analítico, él lleva una agenda. Muy neurótico, ¿no? Muy neurótico, exactamente. Él en su momento lo acepta, ¿no? Y él lleva una agenda para todo. Tengo que comer en 16 minutos para bañarme en 3 minutos con 30 segundos. Si uso acondicionador, tengo que dejar los 60 segundos para que rinde efecto. Ya me atrasé un minuto en mi agenda, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Así, analítico, extraño. Maníaco, obsesivo. Obsesivo, compulsivo. Mucha gente confunde a esta persona con una persona que tenga el síndrome de Asperger o autismo, por cómo se comporta, ¿no? Él no tiene empatía con los demás. Le dices, se murió mi papá. Bueno, lo siento mucho, dame la tarea. Porque además es maestro, ¿no? Es maestro y se ha metido en diversos problemas con la decana de la universidad porque no tiene empatía con los estudiantes. Y tiene muchas broncas con los estudiantes porque no los entiende, ¿no? Entonces, él decide hacer el proyecto esposa. Empieza a hacer el cuestionario, cita a más de una mujer en línea y de forma física. Y él va conociendo a diversas personas de diferentes nacionalidades. Ahora, dado importante, su mejor amigo, psicólogo, también maestro de la universidad, es Jean y Claudia, que son una pareja que están en un matrimonio abierto. ¿Qué quiere decir? Que estas personas pueden acostarse o tener sexo con otras personas sin que la otra persona se ofenda. Pero tienen un matrimonio donde Jean no es el padre de los dos hijos de Claudia, pero está ahí como tutor. ¿Por qué es importante? Porque Jean es el mentor de Don, de Donald Tillman. Él le dice, para empezar, Jean, abriendo un paréntesis, tiene un proyecto que se trata de acostarse con las mujeres de todo el mundo. Porque él tiene un sentido psicológico que investigar. O sea, él tiene un proyecto que investigar. Él se está arriesgando. Él se está cumpliendo un objetivo. Se está cumpliendo un objetivo para que ayude a la medicina y a la psicología y a la psiquiatría. Él se está, no sé, se está como lamentando que tenga que hacer esto, pero lo hace por el bien de la humanidad. Entonces, cada vez que Don Tillman sale con una mujer y no es compatible con el cuestionario, Jean la toma. Ah, porque es de la India, porque es panameña, porque es de Estados Unidos. Y él cumple con su deber. Pero Donald no quiere, no quiere una mujer que fume, no quiere una mujer que tome, que llegue tarde. Él cuenta todo eso precisamente al pie de la letra. Hasta que conoce a Rosie. Rosie llega de la manera más especial y menos planeada a su consultorio, a su oficina de la universidad. Y aquí es donde se desarrolla el desenlace, que bueno, no sé si estemos listos para continuar o vamos a un bloque o no, pero... No, no, sigue, sigue, adelante. Él la ve y dice, es que es la mejor persona, es la persona más hermosa que he visto en el mundo. Es la persona más fantástica, preciosa, pero es del todo inadecuada. Ella viene con el proyecto esposa, pero es del todo inadecuada. Entonces, cuando ya la desecha, dice, pero me gusta su amistad. Y descubre que Rosie quiere descubrir quién es su verdadero padre. Porque su madre murió y ella está muy triste. Y ella quiere descubrir quién es el padre biológico porque Phil, que es su padrastro, no tiene mucha conexión con ella y ella quiere descubrir quién es el papá. Donald es genetista y se proclaman el proyecto padre, que es descubrir quién es el padre de Rosie. Pero en el trayecto, él va descubriendo que aunque ella fume y llegue tarde y se ponga ropa extraña, le está moviendo una emoción. Entonces, de repente, por el proyecto padre, que se trata de encontrar entre 84 diferentes posibilidades, quién es el padre de Rosie, van a Nueva York para agarrar muestras de ADN de dos personajes que están ahí. Y en una ocasión, él está en el World Trade Center y le dice a un bombero lo que pasó y él se muestra muy frío. Y a Rosie eso no le gusta. Entonces, empieza ahí como una conexión entre ellos donde le dice, a ti no te gusta que yo fume, pero a mí no me gusta que tú seas tan falta de empatía, ¿no? Tan frío. Entonces, es cuando empiezan las cosas ahí a mejorar entre ellos dos. En una ocasión, Gene le dice a Don que se acueste con Rosie, que tengan una relación sexual para que la emoción sea más eficaz. En su momento, Rosie sí demuestra estar enamorada de Donald, pero Donald, como su falta de experiencia sexual y emocional no le permite establecer una conexión más con Rosie, le lleva el libro de posiciones que le regaló Gene y ella como que se ofende. Entonces, ahí estamos en la página 150, que es la mitad del libro, es cuando las cosas empiezan a desencadenar hacia abajo. Entonces, en su venganza, tal vez, Donald, en su orgullo, intenta salir con otras personas y presentárselas a Rosie para que veas que no te necesito. O sea, es que no te quiero querer porque fumas, porque tomas, porque llegas tarde. Entonces, ¿cómo lucho contra mi propio sentimiento de culpabilidad por querer estar enamorado de ti? Entonces, al final de todo, Donald descubre, Javier, que, bueno, él hizo un cuestionario para ver quién era la chica ideal. Pero en su momento de reflexión, él empieza a descubrir que ese cuestionario no es para él encontrar a la mujer ideal, a la esposa perfecta, sino él es para descubrir qué esposa perfecta lo puede querer a él con todas estas similitudes, con todas estas características. Uy, suena un poco embrolloso el asunto. Y lo digo, aunque puede ser entendible el hecho de que si tú haces una lista, como los sitios web nuevos que te buscan emparejar, ¿no? O sea, finalmente esa es una de las preguntas que todos deberíamos de hacernos en algún momento cuando estamos buscando pareja, ¿no? A ver, ¿cuáles son mis gustos y qué afinidades tenemos? Si haces un cross-check, ¿no? Exacto. O sea, a ver, ¿a mí me gusta esto? A ella no. ¿A mí me gusta esto? A ella no. ¿A mí no me gusta esto? A ella sí. Y ahí vas viendo. Por lo menos vas dándote una idea de lo que sería el mapa de qué posibilidades. Ahí se va determinando. Ahora, ya vamos a acercarnos al final, que es muy interesante. El final, no se los digo, por supuesto, es totalmente, no lo esperas. Dices, ¡uh, tanto embrollo! Para que toda la respuesta de todo estuviera ahí, a un lado de ellos, que es el Proyecto Padre. En el Proyecto Rossi, él habla con ella y le dice, ¿sabes qué? Descubrí que te amo. Te amo y te acepto tal y como eres. Y lo siento, yo no puedo llorar viendo películas románticas, pero tú sí. Vamos a enfrentar eso. Vamos a estar juntos. Porque acabo de descubrir que en mi momento yo no buscaba a la persona a quien yo amar. Yo buscaba a la persona a quien me amara a mí. Y en su momento la conclusión es, no busco a alguien para ser feliz. Buscamos a alguien para ser felices los dos, juntos, caminar de la mano, el beso, la relación afectiva. Entonces, tiene un final muy interesante. Tiene información muy, es un lenguaje muy cotidiano, muy coloquial. No usa este autor. El lenguaje siempre, el que maneja. El que maneja es un lenguaje casi siempre el mismo. Hay algunos términos de genética, de medicina, de psicología, que se pueden buscar por internet y los puedes comprender. Pero el proyecto Esposa sirve para aquellas personas que tengan esa percepción de buscar la perfección en la persona. ¿Quién o quiero a alguien que fume? Bueno, tiene que tener otras cosas buenas. Pero es que yo soy muy perfeccionista. Bueno, bájale. Bájale porque es muy difícil encontrar una persona perfeccionista. La conclusión del libro es, Rosy le dice a él, es que tú intentas amarme, pero no me amas. Y ese es mi problema. Que yo te amo a ti y yo quiero que me ames por como soy. No porque la presión social te diga que estás mal y que deberías amarme para que seas más normal de lo que no eres. Yo quiero que tú, Donald, el extraño analítico, realmente quiera cambiar y me ame. Y vamos a ir viendo cómo Donald hace todo este proceso y vamos a descubrir quién es el padre de Rosy. En su momento es una gama de emociones, pero muy recomendado. No es una lectura fácil en el ámbito de reflexión de cuál es el objetivo principal, Javier, de entender. Pero yo creo que este va dirigido a las personas que quieren encontrar a la persona adecuada. Bueno, vamos a leer este libro y nos va a servir como una herramienta. Se llama el proyecto Esposa de Graham Simpson. Tiene un costo de 250 pesos, 260 pesos. Tiene 315 páginas. Y bueno, es de editorial, es de Salamandra, pero Salamandra es de editorial Océano. Así es que podrías preguntar por cualquiera de ellas dos. Y bueno, aquí se los dejo. Es un gran proyecto, es un gran libro que les va a servir. Y bueno, yo encantado de compartir esto, Javier. Perfecto. Jonathan, te agradecemos muchísimo. ¿Nos das tus números de contacto? ¿Tu correo es dónde se pueden comunicar contigo? El correo es H-A-Y-A-S-H-I-L-A-T-I-N-A-R-D-arroba-gimeo.com. Ahí me pueden escribir, les puedo contestar datos sobre este libro, sobre otros. Y bueno, yo encantado de estar aquí con ustedes. Y aquí les dejo el proyecto Esposa. De acuerdo, vamos a continuar después de esta pequeña pausa comercial.